Hola, nos trasladamos al sur de Cali, en el municipio de Jamundí, donde conoceremos una especie de mamífero rumiante destinado principalmente a la producción de leche y sus derivados, la cabra. Y hoy conoceremos cómo la capricultura logró transformar a una familia. Bienvenidos a Huella Animal. Nos encontramos en la finca La Herencia. Aquí hay un aprisco con cabras manejadas ecológicamente y alimentadas con forrajes orgánicos. Además, se produce una gran variedad de frutas tropicales. Pero para conocer un poco más sobre capricultura y todo lo que se deriva de esta actividad, yo me encuentro con José María Borrero, abogado, ecologista, durante más de cuatro décadas en la defensa de los derechos ambientales. Profesor, poeta y capricultor, bienvenido a nuestro programa Huella Animal. Muchas gracias. Me siento muy complacido de estar aquí con ustedes, de su visita aquí a nuestro aprisco. Y nosotros estamos felices porque además vamos a aprender mucho sobre capricultura. Yo quiero que le contemos a nuestros televidentes, ¿cómo empieza José María justamente en el mundo caprino? ¿Cómo ejerce toda la parte ambiental, digamos, por medio de esta práctica? Bueno, para ser breve, somos lo que comemos. Es decir, hay una relación muy directa entre nuestros alimentos y nuestra condición de seres, en este caso de seres humanos. Entonces, empecé a trabajar en la producción de alimentos orgánicos. Empecé a pensar en los alimentos que yo tenía que tener para mí y para mi familia. Entonces, empecé con unas huertas, con unas huerticas. Primero, una huerta en una ventana, que es muy fácil hacerla. Aquí, inclusive, todavía tenemos un modelito de una pequeña huerta que se puede tener en un balcón. Después hice una huerta en mi oficina, después hicimos otra huerta ya muy pequeña aquí atrás, detrás de esta casa. Y luego en la montaña en donde teníamos una cabaña. Y a partir de allí fue mi relación, una relación más con el campo. Y empecé a pensar en los quesos, en quesos de cabra. Siempre había imaginado que algún día podría tener quesos, pero quesos de leche de cabra, pues por todos los beneficios que tiene la leche de cabra. Entonces, así comencé en el trabajo con las cabras. Porque ellas no solamente nos producen los quesos, la leche para los quesos, sino que ellas tienen un producto muy importante que se llama caprinaza. Es decir, la caprinaza, para decirlo en cristiano, es el estiércol de las cabras. Pero el estiércol de las cabras es un insumo muy importante en esta finca. Porque ese insumo se transforma en compost y ese compost es el fertilizante de nuestros árboles, de nuestros cultivos, de los forrajes y de los pastos. Claro. Yo quiero que hablemos un poco de la finca Larencia y de la EFE. ¿Cómo están constituidas? ¿Cómo es su función? Bueno, el proyecto realmente lo comenzamos en la EFE. La EFE ya en este momento no es nuestra. Y se llamaba la EFE porque era un pequeño territorio de 3.500 metros cuadrados, allí en el kilómetro 28 de la carretera al mar, en las goteras del bosque de nieble. Un pedacito. Entonces, Beatriz, mi esposa, dijo que se iba a llamar la EFE porque no alcanzó para finca. Entonces, es solamente la EFE. Y allí comenzamos todo nuestro laboratorio y todo nuestro aprendizaje. Allí hicimos las primeras huertas, los primeros cultivos. Allí tuvimos las primeras cabras. Después, como se aumentó el número de las cabras, crecieron cada vez más cabras. Entonces, había que pensar dónde vamos a tener las cabras. Entonces, compramos otro predio allá mismo en el kilómetro 28, que es la finca que hoy tenemos, que ya hoy se llama Cabrita. Ya no tenemos la cabañita, sino que tenemos Cabrita, que está en el kilómetro 28. Y bueno, cuando Beatriz se jubiló, ya se jubiló ella, ella dice, yo quiero tener mi casa y vivir en el campo. Entonces, hace como unos 11 años, 10 años, este predio era de la familia, desde hacía muchos años. Entonces, ella dijo, yo quiero tener mi casa allá en la finca. Y entonces, aquí se hizo la casa y aquí también trajimos cabras. La herencia. Esta es herencia y por eso se llama herencia, porque es, en efecto, una herencia. La agroecología que usted practica en su finca, ¿qué tanto, digamos, le puede servir a otras fincas para resolver problemas ambientales, pero también, digamos, económicos y de producción de alimentos? ¿Eso qué significa? Que este es un modelo reproducible. Este es un modelo para que la gente lo imite, para que vea, ¿y nosotros aquí qué hacemos? Lo único que nosotros hacemos aquí cuando establecemos el sistema es imitar a la naturaleza. Nosotros estamos en el bosque seco tropical. Tenemos árboles, los árboles gobiernan la arquitectura vegetal y alrededor de los árboles nosotros asociamos los otros cultivos, asociamos los pastos y de esa manera, imitando a la naturaleza, imitando al bosque, nosotros logramos que aquí haya sostenibilidad. Aquí no se aplica un veneno. Que justamente, José María, quiero que me hable de eso y que le cuente a nuestros elementos cómo es ese proceso sostenible que hacen ustedes con las cabras. Por eso, a ver, aquí no se aplican agrotóxicos, no se aplica ningún tipo de agrotóxico, ningún tipo de fertilizante de síntesis. Aquí todo es completamente natural. Hay producción sin necesidad de recurrir, pues, a agentes químicos. Entonces, esto es viable. Además, la cabra es un animal mucho más pequeño, digamoslo, que un vacuno. Entonces, esto tiene unas ventajas para predios pequeños. Es una persona que tiene dos hectáreas o, inclusive, una persona que tiene una hectárea, puede tener unas cabritas y esas cabritas no solamente le van a dar la leche, sino que además de darle la leche, vuelvo y repito, le van a dar la caprinasa. Esto es un estilo de vida. Y como estilo de vida puede ser adoptado por las personas con una gran facilidad. Imite al bosque. Nosotros imitamos al bosque aquí, en el bosque seco tropical, y imitamos el bosque allá en la otra finca que tenemos en el kilómetro 28, que es allá imitando, estamos en las goteras del bosque de niebla. Entonces, nosotros lo imitamos. Entonces, para contestar mejor su pregunta, ¿qué hace el que tiene el pedacito de tierra? Lo primero que hace es diseñarlo. Entonces, él diseña, él conceptúa, hace un diseño ambiental. Eso se llama diseño ambiental. Porque lo importante es que aquí haya multifuncionalidad en los elementos, por una parte, y no solamente eso, sino que las funciones también puedan ser prestadas por distintos elementos. Entonces, aquí imitamos el bosque seco, pero por supuesto tratamos de que haya mucha diversidad, pero que la diversidad que hay aquí es una diversidad funcional. Entonces, en síntesis, esto puede ser sostenible, ambiental, económica y socialmente. Claro, mucho por aprender sobre capricultura. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Los orígenes de las cabras domésticas son inciertos, pero la evidencia de restos arqueológicos en regiones del suroccidente de Asia sugiere que probablemente fue el primer rumiante domesticado por el hombre hace unos 10.000 años. Yo sigo con José María Borrero y ahora quiero introducirme más en el tema de las cabras. Y precisamente, José María, hablemos entonces de ese rumiante, de su origen, de las características de la capricultura. Esas cabras que vinieron a América en los barcos de los colonizadores fueron cabras que seguramente ellos tomaron en las Islas Canarias. Se conoce, esa es una raza de las Canarias, las Islas, en la raza de las cabras canarias. Y llegaron aquí a Colombia y a América. Y en Colombia específicamente quedan descendientes de esas cabras originales de los españoles. Primero, en el Cañón del Chicamocha, que es la cabra santandereana, que es una cabra que hoy está en proceso de reconocérsele como una raza, porque tiene características muy particulares. Después, la cabra huajira, que es la que generalmente tienen los guayú. Y después hay una cabra sabanera, pues, en esos valles del Sinú y de San Jorge. Esa es la cabra colombiana que pudiéramos llamar cabra criolla. Esas no son cabras de alta productividad lechera. Después se hicieron importaciones. Yo creo que las importaciones son recientes. Es muy probable que sea por allá en la década del 50, el 60, que se empezaron a importar cabras y después a importar pajillas, es decir, a importar el semen. Las cabras que hoy tenemos son todas de origen europeo. Es decir, su origen cercano es europeo. Aquí tenemos las razas más conocidas, que son la sanin, que es la que vieron blanca. La alpina, que se llama gamusada, o algunos le llaman francesa, que es la café oscura, algunas de ellas que vieron con cuernos. Luego, la alpina americana, que es una que tiene colores distintos, blanco con negro. Esa es una alpina que llaman también alpina americana, pero tienen un tronco común. Después viene la togenbur, que es la que tiene una máscara en la cara y que es de color oscuro. Luego tenemos la mancha, que es una cabra que por procesos de selección genética y de transformación genética, pues se encuentra en los Estados Unidos, la desarrollaron los Estados Unidos, que es una cabrita sin orejas. Las orejitas son corticas, atrás hay un machito de esta raza. Y después tenemos la anglo-nubiana, que es la cabra orejona, muy orejona, esta cabra orejona. Estas son las cabras que en este momento están en producción lechera y que tenemos nosotros, especialmente las alpinas y las anin y las togenbur, son las más apreciadas por su producción de leche. Claro. ¿Cómo es el manejo, digamos, de un aprisco? ¿Y en ellos se encuentran tanto macho como hembras o se tienen que mantener separados? No, los machos siempre están dispuestos. Entonces esto hace que el macho cabrío debe estar separado de las cabras. Él no convive con las cabras. Hay apriscos en donde los tienen conviviendo, pero esto genera una estimulación que pudiéramos llamar temprana de las cabras. Y entonces esta estimulación también induce la producción hormonal y esa producción hormonal se puede reflejar en el olor y en el sabor de la leche. Los caprinos son animales muy precoces sexualmente. Es decir, la cabrita puede ser preñada a los cuatro meses y un cabrito de cinco o seis meses también tiene ya capacidad para montar. Quiero que ahondemos cómo es la reproducción, digamos, de estos animales. Entonces, ¿cada cuánto paren? ¿Qué tantos cuidados hay que tener en su proceso de gestación? Teóricamente, cada hembra caprina entra en calor, cada cabra entra en calor cada 21 días. Cuando entran de verdad en celo en los periodos que están muy, muy también relacionados con la intensidad solar, porque acuérdense que como ellas son de origen europeo, las hembras entran en celo cuando llega la primavera. La primavera es la época del apareamiento, entonces hay época de apareamiento. Entonces, esto también influye, estos periodos de luminosidad influyen en el celo. Entonces, cuando la hembra está en celo, ella manifiesta, lo manifiesta de distintas maneras, es muy visible. A veces hay unas que balan toda la noche, todo el día, pidiendo que, pues, les traigan el macho. Hablemos del proceso de ordeño de una cabra. ¿Cómo se garantiza la calidad de la leche? Bueno, la calidad de la leche viene con lo que come y la salud de la cabra. Cabra sana, cabra bien alimentada, entonces el ordeño hay que tener unas medidas de asepsia. Entonces, esas medidas de asepsia imponen siempre que la ubre hay que limpiarla previamente con una solución de yodo. Entonces, es una dilución, una cantidad mínima de yodo en agua. Entonces, con eso se limpia la ubre de la cabra y luego se hace el ordeño entre nosotros. Entonces, es manual, es muy probable que quizás en un futuro optemos por un ordeño mecánico. Entonces, el trabajador, pues, con sus manos limpias hace el ordeño. A las cabras, idealmente a las cabras no se les debe ordeñar como se ordeñan los vacunos tirando la ubre. ¿Por qué esto deforma al animal? Hay que imitar al cabrito. Entonces, ¿el cabrito qué es lo que hace? Coge la ubre, él coge la ubre y él no la ala, sino que él empuja hacia arriba para obtener al empujar que brote la leche, es decir, que fluya la leche. Entonces, es la misma forma como se debe hacer el ordeño. ¿Qué ventajas, José María, tiene el campesino o el pequeño productor que tiene más cabras comparado, digamos, con el que tiene ganado en cuanto a la producción de leche? A ver, la gran ventaja de la cabra es que donde tiene una vaca puede tener seis cabras, digámoslo en territorio, cuando no la tiene estabulada, cuando la tiene a campo abierto. Y entonces, esta es una ventaja sobre todo para el pequeño y el mediano campesino. Es decir, si yo tengo una parcela de dos hectáreas o inclusive en una parcela de una hectárea, yo puedo tener cabra. Entonces, esa es una ventaja. La otra ventaja comparativa es que en razón del valor que tiene la leche de cabra, de sus beneficios, en eso hay que insistir, es la leche más parecida a la leche materna humana. Entonces, es muy próxima a la leche materna humana. Pues, José María Borrero, estamos felices de todo lo que hemos aprendido sobre cabras, en esta la herencia, de verdad, que muchas gracias por aceptarnos, por abrir las puertas, por mostrarnos todo este proceso. Felicitaciones y en el siguiente bloque conoceremos a Beatriz. Muchísimas gracias. Hemos sido nosotros los complacidos y nos satisface mucho haber estado en este programa de ustedes. Muchísimas gracias. Ya saben, entonces, televidentes, en el siguiente bloque seguiremos hablando sobre capricultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos ahora con Beatriz Navia, esposa de José María Borrero, quien desde hace algún tiempo, junto con su esposo, decidieron producir todo tipo de productos derivado de la leche de cabra. Primero, para el autoconsumo y al ver que les estaba sobrando este tipo de alimentos, comenzaron a venderlo en un mercado agroecológico en Cali. Beatriz, bienvenida a Huella Animal y gracias por estar aquí con nosotros y por permitirnos estar aquí en la herencia. No, gracias a ustedes, Liliana, por acompañarnos. ¿Qué es la Cabrita? Bueno, Cabrita es una empresa familiar en la que estamos trabajando mi esposo y yo desde hace unos 17 años, creo, que conseguimos las primeras Cabritas y empezamos a producir quesitos de cabra y leche. Y Cabrita también nos decía José María, es un lugar, digamos, en el kilómetro 28. El nombre de la finca que tenemos en la montaña también es Cabrita. ¿Cómo es justamente, Beatriz, el proceso de elaboración de quesos que ustedes producen? Bueno, en cada finca tenemos una pequeña instalación para preparar los quesos y la leche llega del ordeño, se pausteriza y se cuaja los días que se va a hacer queso fresco, queso maduro o yogur, dependiendo del producto. Otros días se empaca y es lo que llevamos al mercado agroecológico cada semana. ¿Se lleva leche, yogur y queso? Bueno, llevamos leche fresca, yogur con frutas y sin fruta, ricota, queso fresco y queso maduro. ¿Y cómo es, digamos, la diferencia en el proceso de ricota, queso fresco y queso ya maduro? Bueno, el queso fresco, como su nombre indica, se cuaja, se empaca y se lleva al mercado al día siguiente. El queso maduro se conserva en un cuarto frío a temperatura y humedad controlada por tres meses, más o menos, y ya después se empaca y se lleva al mercado. Y el yogur se prepara el domingo para venderlo el sábado. ¡Guau! Es decir, sumamente fresco. La leche de cabra y sus derivados, entre ellos el queso, el yogur, lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cómo benefician el organismo de los humanos? Bueno, primero, esos son productos orgánicos. Todos deberíamos consumir productos lácteos orgánicos y más si son de cabra. Tienen menos colesterol, menos grasa, la molécula de grasa es mucho más pequeña que la leche de la vaca. Eso hace que uno la pueda digerir más fácilmente y que no produzca alergias o flemas o inflazones. Y además, te sube las defensas y tiene un buen contenido de calcio y ayuda especialmente con problemas en vías respiratorias en los niños. ¿Qué me preguntabas? Te voy a cambiar un primero de pregunta. ¿Tolerable, digamos, la leche entonces? ¿Es como más compatible con el humano? Claro, porque las cabras en talla son muy parecidas a las mujeres. Entonces, su leche es muy parecida a la leche humana. ¿Y en sabor, cómo es, digamos, que tú conoces y que has podido, digamos, con la experiencia compartir con otras personas? Bueno, nuestra leche, como las hembras y los machos no viven permanentemente en contacto, es una leche que no está perfumada. Es una leche muy neutra en su sabor y en su olor. Es deliciosa y los que son riquísimos. ¿Y la leche, digamos, se puede combinar con alimentos normales? Claro, es una leche común y corriente. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos nuestro café en agua o nuestro chocolate en agua y después lo pintamos con leche para no hervir la leche porque al hervirla estaríamos matando. Beatriz, y digamos, la leche, como es fresca, además es orgánica, ¿cuánto dura? Digamos, ¿cómo se debe conservar? Ok, ninguno de estos productos tiene preservantes. Entonces, la leche que está fresca, máximo tres días puede estar en la nevera y manejándola muy bien. O sea, yo lo que recomiendo es servir la leche en la cocina, en el vaso y dejarla en la nevera inmediatamente y no llevarla a la mesa. Lo mismo recomiendo con la ricota y con los quesos. Se corta en la cocina, lo que uno va a comer en cada porción lleva a la mesa solo lo que va a comer. Porque llevar a la mesa estos productos y manejarlos durante todo el desayuno que puede durar hasta una hora y untar con el mismo cuchillo el pan y el mismo cuchillo la mantequilla y la mermelada, pues estamos contaminando los productos y no tienen preservantes. Entonces, es productos que, la leche, por ejemplo, tres días. Tres días. En nevera. En nevera. En el congelador puede durar muchísimo tiempo. ¡Wow! No tiene ningún problema. Pero una vez que se descongela, máximo tres días. Ah, entonces, es decir, es una excelente opción, digamos, si uno tiene, por ejemplo, grandes cantidades de esa leche, meterla al congelador y va sacando el poquito, por así decirlo. Va sacando el poquito o congelarla en pequeños envases. Beatriz, pues muchísimas gracias. A ti, Liliana. Muchas gracias por venir acá. Gracias por toda esa oportunidad. Por acompañarnos. Por abrirnos esas puertas, por enseñarnos todo esto, por mostrarnos además esta herencia que definitivamente es ecoamigable. Amigos de Huella Animal, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Espero que hayan aprendido bastante acerca del ganado caprino. Los esperamos próximamente. Y muchas gracias de nuevo, Beatriz, por permitirnos conocer sobre estos grandiosos animales y todos los beneficios que nos aportan a los seres humanos. Nos vemos la próxima semana con más Huella Animal. Chao. 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 y 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